¿Cómo está señora? ¿Cómo está señora? Aquí estamos de retiro espiritual, pero vamos a seguir teniendo la misa. Aquí le vamos a dar la misa todavía. Aquí estamos preparándonos. Ustedes saben que todos los años los sacerdotes nos juntamos con el obispo y tenemos nuestro retirito espiritual. Es decir, el momentito de oración para nosotros. Así que buscamos esa manerita de acompañarnos, fortalecernos en lo espiritual. Y bueno, hoy me toca a mí, pero vamos a hacer un pequeño proceso de despacho. Y entonces vamos a tener la misa. La está predicando Monseñor Dante Praida, así que es el obispo de La Rioja. Así que ahí estamos compartiendo. Y bueno, creo que son días también para rezar, para buscar a Dios. Porque muchas veces uno se aleja de Dios también, ¿no? Por más de que se dedique a predicar todo el tiempo de Jesús y todo eso. Pero bueno, es bonito tener ese momento de interioridad, de oración, de ese encuentro con la Palabra, ¿no? Y de estar así en silencio. Así que por eso estamos acá, en este retirito. Y listos, listos para celebrar la misa. Obviamente que lo vamos a ofrecer. También gracias. Mañana sí voy a celebrar la misa acá en el retiro a las 11, pero a la noche. Los que quieran participar, mañana a la noche, a las 20 horas, en la parroquia, en la parroquia San José Obrero, en el Colmenar. Ahí también están invitados que voy a celebrar la misa de 20. Así que sí voy a bajar para la misa de 20, ya que es mi aniversario de cura. 10 años de cura mañana. Así que por eso, mañana sí voy a estar ahí abajo, pero después del mediodía. Así que así sepan las dudas. Así que ahí estamos, ahí estamos compartiendo. Vamos a vivir esta experiencia hermosa de la oración, de la presencia de Dios, de la interioridad. Y bueno, le pedimos a algún Dios que nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo con el corazón. Bueno, ahí estamos entonces. Ya estamos a dos minutos de comenzar la Santa Misa. Vayan anotando sus intenciones. Voy a hablar un poco bajo, porque obviamente que están mis hermanos curas meditando. Bueno, así que abro bajito, bajito. Pero aquí estamos. Creo que se escucha bien y se ve bien. Así que bueno, ahí vayan anotando las intenciones. Vamos a pedir por una de las milloneras digitales también, que nos está pasando muy bien en su salud. Que nos saluda en TikTok y en tantas cosas. Así que lo ponemos en la mano de ella, a nuestra querida misionera. Bueno, sigan anotando sus intenciones. Entonces, vamos poniéndolo todo en las manos de Jesús. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ir pidiendo también por todas las necesidades que cada uno de ustedes trae para esta misa. Ahí estamos. Recemos también por Cruz del Eje, que los sacerdotes de allí también están ahora congregados para el retiro anual. Muy bien, ya estamos entonces. Ahí estamos, ahí estamos. Las once. Nos vamos a poner en la presencia de Dios. Nos vamos a encomendar a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que ahí intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, a Sarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo, por el honor de tu nombre, no nos desampares, para siempre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, 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 por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Señor, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus celdas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con sus mujeres y sus hijos, y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo, nos entragulaba diciendo, Hágame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo que le ha ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malo, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tus compañeros, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mis padres celestiales, y cada cual lo perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y es ahora donde vamos a ver esta cuestión del perdonar, el proceso del perdón, porque el perdón es un proceso, no podés perdonar de un día para el otro. Y lo primero es perdonarte a vos, que hay veces que ese es el punto, ese es tu problema. Porque el perdón también implica de que vos tengas que volver a vos. Está bien, alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien te metió ese veneno, pero yo creo que también es que vos tenés que valorarte a vos mismo, ¿no? Y tenés que meterte en vos. Y creo que tenés que valorarte. Y aquí entran tres ejes en tu vida interior. Primero, aprender a valorarte. Sí, valerte por vos mismo. No tenés que estar esperando que otros te valoren, que otros te hagan el aplauso, que otros te permitan entrar. No, no, no. Sos vos. Sos vos el que tenés que valorarte. Si vos no te valorás, nadie te va a valorar. Lo segundo es tener que tener en claro quién sos vos. Yo creo que en esto muchas veces te insisto. Pero tenés que tener en claro quién sos. No podés seguir en este proceso de no tener en claro tu identidad. No tener en claro quién sos. Con tu historia, con tu personalidad, con tu historia de vida, con tu camino de vida. Y tercero, tener en claro hacia dónde querés llegar en la vida. Porque si vos tenés en claro hacia dónde querés dirigir tu vida, te va a ser más fácil todo. Ahora, cuando te empiecen a golpear y bombardear en la vida y vos no tenés claro qué es lo que vos querés, te derrumbás. Te derrumbás y ya te entregás a los demás. Y ya no sos vos. Entonces, qué interesante esta pregunta de Pedro, ya pasando a un segundo eje. Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Siempre. No cultives el odio en tu vida. No cultives porque el odio te atonta. El odio te quita la objetividad. Ya no ves con objetividad la vida. O sea, no siquiera a esa persona que le hizo daño, sino que ya no ves con objetividad el todo. Entonces, creo que ahí está la clave. Ahí está lo importante de todo esto. Caminar. Caminar en la vida teniendo la frente en alto, sabiendo que no le complicaste la vida a nadie, que no le hiciste la vida difícil a nadie. Y por sobre todo estás haciendo tu vida. Porque cuando vos estás viviendo para destruirle la vida al otro, ya no vivís vos. Ya no estás vos. Entonces, ahí está el punto de este Evangelio. Dice el Evangelio que había un hombre que le debía muchísimo dinero y lo quería vender, pero le perdonó. Pero este se acercó al otro que no le debía casi nada y le complicó la vida. Hay veces que nos pasa esto. Hay veces que nosotros buscamos que sean misericordiosos con nosotros, pero nosotros no tenemos ni un cachito de misericordia con el hermano. Capaz que de lo que te hizo a vos no destine nada. Por eso creo que también tenés que ser justo con vos. Y también justo con los demás. Este ejemplo que siempre me gusta usar, ¿no? Cuando vos te pica una víbora, cuando vos te pica una víbora, ¿qué haces? O atacás a esa persona, a esa víbora que te atacó, o la dejas que se vaya y te sacás el veneno. Yo creo que es también necesario que te saques el veneno. Creo que es necesario que también tengas misericordia de los demás y de este proceso de oración y de interioridad. Pedir al Señor esa fortaleza. Pedir al Señor que te ayude a descubrir la bondad de Dios en vos y en los demás. Le pedimos a Jesús que nos siga orientando en este camino de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio de salvación unifique nuestros pecados, atraiga sobre nosotros la ayuda de tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre y Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso con sus innumerables ángeles proclamamos tu grandeza. Te alabamos en una sola voz. Santo, 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 es el Señor Dios, el Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hay en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Etal. que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Han esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Dispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hija, recuerda a tu Hijo. Pensamos en los que han fallecido. ¿A quién llamaste de este mundo a tu presencia? Concederé que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos que dieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz es hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida tal. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salva, sangre de Cristo, enviarte, agua del costado de Cristo, lápame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, oye, dentro de tus llaves, escóndame, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defierta, en la hora de mi muerte, llamo y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. La participación en este sacramento nos vivifica el Señor, expía nuestros pecados, nos otorgue tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos una de María, pidiendo por todos nosotros, pedimos por las personas que hoy están cumpliendo años, por mi sobrino Jorgito, por Claudia, también, para que el Señor los acompañe, y por todos los que cumplen años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No te olvides que mañana, misa a 20 horas, en la parroquia San José Obrero, para los que son de acá de Tucumán, 20 horas, parroquia San José Obrero, vamos a celebrar los 10 años de cura, y mañana misa de 11, acá, en el retiro, pero acá con ustedes también. Les doy la bendición especial, el Señor esté con ustedes. Oh Dios, Maestro y Guía de tu pueblo, aleja de los pecados, que le afegue, para que te sea siempre agradable, y te sienta seguro en tu auxilio. Bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, senos y amor y deserenanos, y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.